El día 17 de agosto se llevó a cabo la inauguración del proyecto Lidere Piura Escuela de Liderazgo, en el auditorio de Sensico Piura. Este proyecto se desarrolla gracias al Grupo Inmobiliario Centenario y a su aliado estratégico, la Municipalidad de Piura, el cual beneficiará a 50 jóvenes líderes y emprendedores de Piura con un curso técnico productivo en el rubro de la construcción a cargo de Sensico Piura y un curso de liderazgo a cargo de la Escuela de Liderazgo G21. Las palabras inaugurales del proyecto estuvieron a cargo de la alcaldesa de Piura, señora Rubi Rodríguez. En esto popular, la Municipalidad es obligación a favor de desarrollar unir sus caralianzas, a cargo de la alcaldesa de Piura y esta vez lo hemos hecho con la manifestación de la Ciudad de Piura. Y la representante del Grupo Inmobiliario Centenario, señora María Esther Moroto. Gracias. 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 Los 50 jóvenes seleccionados recibieron constancia de ingreso y credencial de admisión de manos de la alcaldesa de Piura, la representante del Grupo Inmobiliario Centenario y el director de la Escuela de Liderazgo. Grupo Inmobiliario Centenario y la Municipalidad de Piura, trabajando juntos por la juventud piurana. El día 17 de agosto se lleva a cabo la inauguración del proyecto Lidere Piura Escuela de Liderazgo en el local comunal de Chiclayito, Castilla. Este proyecto se desarrolla gracias al Grupo Inmobiliario Centenario y a su aliado estratégico la Municipalidad de Castilla, el cual beneficiará a 25 jóvenes líderes y emprendedores de Castilla con un curso técnico productivo en el rubro de la construcción a cargo de Censico Piura y un curso de liderazgo a cargo de la Escuela de Liderazgo G21. Las palabras inaugurales del proyecto estuvieron a cargo de la alcaldesa de Castilla, señora Violeta Ruesta. Creo que ha llegado esa oportunidad para cada uno de ustedes, queridos jóvenes, ustedes son de aquí de Castilla, son especialmente del director Chiclayito, donde Dios nos ha bendecido, ha derramado bendiciones en sus hogares, en la cual, mediante les ha dado una oportunidad para que ustedes puedan adquirir una profesión o oficio, un técnico que van a salir capacitados gratuitamente por Censico. Ya lo he dicho, compañero de Centenario, les va a apoyar para que realmente puedan, y la voluntad, creo que la tienen hoy día, depende de ustedes, para que realmente hagan un esfuerzo y puedan asistir puntualmente al dictado de clases. Los 25 jóvenes seleccionados recibieron constancia de ingreso y credencial de admisión de manos de la alcaldesa de Castilla y el director de la Escuela de Liderazgo, Grupo Inmobiliario Centenario y la Municipalidad de Castilla, trabajando juntos por la juventud piurana. ¡Gracias!